Sí, soy yo, no creas que estás durmiendo Ni que estás en el pasado Para Mundo Visión, Miguel Montes Ahora volví, te pondré al tanto las principales informaciones, en fin, para presentarte las noticias como son Con mi estilo único e inconfundible Saludos República Dominicana, saludos Mundo Sean bienvenidos a su programa Solo News Las noticias como son El verdadero toque de queda de los fines de semana noticioso Por BTV, escúseme Por CTV, CTV Canal 60 de Claro 38 de Altiz También nos vemos en Aster, Éxito, Visión, Telenor, Orbi y otras empresas de telecable nacional e internacional Solo News Como siempre, Señor Director, lo hacemos Ponemos nuestro espacio en la mano del Creador En las manos del dueño del mundo Del dueño del oro y de la tierra Todo y no me cansaré de decirlo Lo que somos, lo que somos, se lo debemos a Él, a nuestro Creador Pero sobre todo, amable televidente Le damos las gracias a ustedes Por permitirnos entrar a sus hogares Como siempre, uno es un encargado de muchas, pero muchas informaciones Esta semana Copó Tanto los medios de comunicación nacionales como internacionales La información del muro El muro El muro Conjuntamente Con el canal Que están haciendo Nuestros vecinos los haitianos En el río Masak Esta semana El gobierno Y una comitiva De ese vecino país Se reunieron Pero No han llegado todavía A ningún acuerdo El presidente Luis Abinader Corona Dijo que si El viernes pasado Este viernes que pasó No se había llegado a ningún acuerdo Entonces iba a sellar A cerrar Los cuatro puntos fronterizos Que tenemos con el vecino país de Haití Que la iba a cerrar Entonces Como no llegaron a ningún acuerdo Fue cerrada la frontera Por Haití Tanto en tierra Mar Y aire No se está permitiendo Ningún tipo De comercio En el En el comercio binacional Que se hace allá en la frontera Que muchos dominicanos Es una parte muy importante Que dinamiza Nuestra economía Pero eso está paralizado El viernes El presidente Luis Abinader A las seis de la mañana A partir del viernes Está cerrada La zona fronteriza Conjuntamente con el cierre Con el cierre Se desplegó Se dispuso Un despliegue militar Estar en todo el perímetro Fronterizo Amables televidentes Vamos a ver El cortecito Donde el presidente Viajó a la zona fronteriza Y habló Sobre el tema Y dio la orden Inmediatamente Para que la frontera Sea cerrada Adelante señor director La frontera De la república dominicana Tanto terrestre Marítima Como aérea Estará cerrada Según las informaciones Que nosotros ofrecimos Del consejo nacional De seguridad Y la planificación Que se hizo En tal sentido El ministerio de defensa Está preparado Ya Y la Tanto el ejército La armada Y la fuerza aérea Estarán preparados Para cumplir Con esa disposición De todas maneras Continuamos Con las conversaciones Con el gobierno Haitiano Pero como ustedes saben El mismo gobierno Haitiano Y admitido por ellos Tiene problemas De control En su territorio Y si hay incontrolables Allá Serán incontrolables Para el gobierno Haitiano Pero no serán Incontrolables Para el gobierno El presidente Luis Abinader Dando instrucciones Del cierre De nuestra frontera Doctor Vámonos inmediatamente Con el video Donde los haitianos Están construyendo Continúan Los haitianos Construyendo El muro Esas fueron Unas imágenes Que nos cedieron Nuestros amigos Del periódico Listín Diario Ahí te ven Los haitianos Hay que Informarles A ustedes Que supuestamente Supuestamente En el año 2021 Específicamente En el mes De mayo Podemos seguir Con la información Con la imagen De la situación De la situación De problema Específicamente En mayo Del año 2021 Se ofreció Una información A los medios De comunicación En la cual El gobierno Dominicano Y haitiano Habían acordado Que los haitianos Podían hacer Podían disponer De las aguas Del río Masacre Entonces Eso tiene Un poquito A la población De que En realidad ¿Qué es lo que está pasando? Los haitianos Tienen o no Tienen razón Tiene el gobierno Dominicano Razón Sí o no Porque supuestamente Hay un acuerdo Que fue firmado Y en ese acuerdo Supuestamente Supuestamente Valida A los haitianos Para hacer Para hacer Lo que están haciendo Desviar Parte Del agua Del río Masacre Ojalá Y esto termine Termine Con conversaciones Y en feliz En feliz término Para ambos Países Porque Lamentablemente Lamentablemente Somos Una Isla Con dos alas Y tenemos Que estar Juntos Lamentablemente Vámonos Con celebración Señor director Con celebración Ahí vemos entonces Las imágenes Sí Esas imágenes Ahí está Te ven los haitianos Celebrando Entonces Los políticos Del patio haitiano Porque eso es Otro patio Nosotros somos También otro patio Pero yo hablo Entonces del patio De los políticos De Haití Miren Ese es el ex senador Y candidato presidencial De Haití Moisés Jean Charles Llegó a la zona Donde se construye El canal Para desviar El río Masacre Custodiado Bajo fuertes Medidas de seguridad El político Líder del partido Pic de Saline Dio su espaldarazo A la obra O sea Ese candidato Presidencial Y ex senador De Haití Le está sacando Capital político Él fue Pero fuertemente Custodiado A expresarle El respaldo A lo que están Construyendo A lo que están Construyendo Ese canal Entonces la pregunta Es Y las autoridades Las autoridades Haitianas Por Dios No hay autoridad En ese país O sea Nadie puede hacer nada Nadie tiene el control De ese país ¿Qué vamos a hacer Con ese país? ¿Cuándo la comunidad Internacional Va a intervenir Haití? ¿Qué tanto Lo ha reclamado El presidente Luis Abinader Para evitar Precisamente Lo que está pasando? Sin importar Banderías políticas Y con esto Señor director Nos vamos a la primera pausa Yo le aviso Sin importar Banderías políticas Todos Debemos Unirnos Como un solo hombre Y defender La patria De Juan Pablo Duarte Señor director Vámonos a la primera pausa Por favor Constructora Lavi Presenta sus proyectos Habitacionales Célida Luisa 1 2 Y 3 Situados en la exclusiva Zona de Arroyo Hondo Justo detrás De la Embajada De los Estados Unidos Apartamentos Desde 77.700 dólares Con 8.73 metros cuadrados Penthouse De 145.900 Y 149.900 dólares Puedes apartar el tuyo Con solo 2.000 dólares Y con un mes Para completar El 10% Aprovecha la oferta De 18 pagos Iguales Sin intereses Hasta entregar El apartamento Trabajamos Con el banco VHD Pero te damos La opción De elegir Tu propio banco Apartamentos Con 3 habitaciones 2 baños Estar familiar Clóset Para ropa blanca Sala Comedor Balcón Terraza Cocina Con desayunador Área de lavado Cuarto de servicio Con baño Y dos parqueos Proyectos habitacionales Célida Luisa 1, 2 y 3 En Arroyo Hondo Justo detrás De la Embajada De los Estados Unidos Llámanos a los teléfonos 809-683-1888 O escríbenos al WhatsApp 849-353-1291 Parqueate bien se expande Estamos agregando 60 calles Para completar el polígono central En el Distrito Nacional Esta expansión se suma a las calles de los sectores Naco y Piantini Y también a la ensancha Paraíso y Las Perilla Invitamos a la ciudadanía a contribuir con la fluidez del tránsito parqueándose bien en las calles Colabora para seguir mejorando el tránsito en la ciudad Parqueate bien Continuamos con su programa Solo News Las noticias como son Domingos 9 de la noche El verdadero toque de queda Informativo de los fines de semana Señor director Vámonos Vamos a cambiar el orden Porque Vamos a cambiar el orden Búsqueme la información Maniobra Inmediatamente Púngela por favor Maniobra Eso es en Turquía Amable televidente Para salvar un niño Donde quiera hay un ángel Mire, ese es un ángel Una información motivadora Y educativa también Eso sucedió en Turquía Para salvar un niño Ese joven utilizó la maniobra de Heinrich Es decir, levantar el diafragma Y obliga al aire a salir de los pulmones Este movimiento crea una tos artificial Que mueve el aire a través de la tráquea De esta forma empuja y expulsa La obstrucción fuera de las vías respiratorias Y de la boca El niño tenía un caramelo Y llegó ese ángel Y le practicó esa maniobra El doctor Henry Heinrich Inventó la maniobra de Heinrich En el 1974 Este doctor nació en el estado de Ojío En la ciudad de Cincinnati Y murió en el año 2016 Una noticia para que la gente Algo diferente Una noticia educativa Si ese ángel no aparece Ese niño Se muere con ese caramelo Director Entonces inmediatamente Señor director Tenga atento El cortecito Yo le aviso De Juan Ubiérez Juan Ubiérez Candidato A senador Sí, candidato a senador Por la provincia Su provincia natal De Monte Plata Acusó A un aspirante a diputado Del partido revolucionario Moderno Anderson de los Santos Él dice que ese caballero Tiene una mafia Supuestamente es un mafioso Supuestamente Dice Juan Ubiérez Que ese aspirante A la diputación Por el partido revolucionario Moderno Es un mafioso Que diría que Un grupo de muchachos Que se dedican a meterse Y robar terrenos ajenos Él citó un caso De un agricultor Que se murió Por la depresión Que supuestamente Ese muchacho Le hicieron un chanchullo Y le quitaron Sus terrenos Señor director Vámonos inmediatamente Con el cortecito De Juan Ubiérez Por favor En mi provincia Que se llama Monte Plata Yo soy de Valle Aguando Decimos Arriba Monte Plata Pero funcionarios De este gobierno Protegidos Por este gobierno Que cogen Cuarto En el banco Agrícola 10 millones Sus hijos 10 millones 15 millones A tasa cero Mientras los productores No le prestan un chévere Han despojado Y me estoy Refiriendo En este caso Al señor Anderson A cientos de campesinos A quienes le han quitado Más de 200 mil Taras de tierra Y la están vendiendo A 3, a 4, a 5 millones De pesos Por pedazo Presidente Luis Abinadero Ese funcionario Suyo Que yo sé De su grupo Que lo ayudó Su grupo Que tal vez Usted tiene Gratitud Por eso Pero está bueno De que ese tipo Está haciendo No lo que ya Una periodista En un cierto momento Y que usted Conoce Y que usted No lo sancionó Está despojando A los campesinos Del hoyo De Pum Ahí en Don Juan En Frías Ojalá Y un Funcionario O asesor Cercano Al presidente Luis Abinader Corona Le enseñe Estas declaraciones De Juan Hubieres Porque déjeme Decirle algo Usted puede tener Cualquier contradicción O cualquier diferencia Con Juan Hubieres Pero cuando Ese caballero Habla Hay que prestarle La atención De vida Como decimos Nosotros En los medios De comunicación Juan Hubieres No habla Pluma de burro Cuando él habla Hay que prestarle Atención Ojalá Y funcionarios Segan Al presidente Le enseñen Ese video De Juan Hubieres Cuando hace Esa denuncia Porque El presidente Debe cuidarse Si es cierto Que ese tipo De funcionario Está cometiendo Está cometiendo Esa fechoría Vamos a decir Director Vámonos inmediatamente Con el corte El corte no Sino un videito De un atraco En Santiago Cuando tenga mi avisa Atraco en Santiago Se llama simplemente Atraco Usted verá En el televidente A cualquier hora Del día Reiterando Lo que hemos dicho La delincuencia Anda Por la suya Esto sucedió En Nibaje En Santiago Un intento De atraco Fallido La gente Al verlo Miren Cuando llegaron ellos Afortunadamente Nadie resultó Herido Había unos cuantos Ahí que tenían Su pistola Y enfrentaron A los delincuentes Pero estos Huyeron inmediatamente En el carro Sonata Esto fue En Santiago Amable Terevidente La delincuencia Todavía Continúa En las calles No tiene Horario Ni día Tampoco La Delincuencia Residencial Vamos aquí Entonces Ahora Y vamos Con un Apagón Creo que Llaman Calme Renata Señor Director Vamos a poner La gente Habla un poco Subale el audio Por favor Si tiene audio Afectando Al residencial Esto es En Pantoja Provincia Santo Domingo Ay caramba Y yo Pagando 24 7 No yo Todos acá Aquí está Para que De sur Pueda Resolver Esta situación Porque cada Cada vez Son más Frecuente Los Apagones Así No Así No fue Que Hablamos Entonces En ese Mismo Orden Señor Director Buscamos Una protesta Que hay Por los Apagones En la Organización Máximo Gómez La Organización Máximo Gómez La Gente Protestando Por los Tediosos Y Largos Apagones Que Es Lo que Vamos A Hacer Nosotros Dominicanos Con ese Tema Por Dios Nosotros Nos Parecemos En el Tema De Los Apagones No Se Usted Han Escuchado La Canción Penélope 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 Habla De Una Joven Que Se Enamoró De Un Caballero Se Enamoró Tanto Que Quedó Con la Imagen De Él Con la Imagen De Y A pesar De Los Años Que Pasaron Quedó Con Su Imagen El Caballero Se Fue Y Cuando Volvió A Buscar A Su Penélope Le Dijo Soy Yo Y Penélope Al Quedarse En El Pasado Se Quedó En El Pasado No Lo Reconocía No Reconocía Entonces Con eso Yo Extrapolo A lo Que Estamos Viendo Nosotros Pasan Años Y Vienen Años Y Los Políticos Nos Prometen Acabar Con Los Benditos Apagones Los Benditos Apagones Nos Tienen Acoger Ustedes Sabe Que Yo No Se Que Vamos A Hacer Con Los Apagones No Se Que Vamos A Hacer Con Los Apagones Señor Presidente 8 Hora 10 Hora Hasta 12 Hora Sin Luz Imagínese Imagínese Una Familia O Cualquier Persona Que Llega A su Casa Cansada De Trabajar 5 O 6 De La Tarde Y No Encuentre Luz Y Con Estos Benditos Calores Que Hay Imagínese Como Se Levante Esa Persona Usted Punta Esa Persona Con Una Aguja Y No Una Bota De Sangre Porque La Gente Está Cansada De Los Apagones No Se Que Vamos A Hacer Con Los Benditos Apagones Director Vámonos Con Clínica Clínica Si Una Imagen Cedida Por Nuestros Amigos Del Nuevo Diario Miren Que Hizo Esta Clínica Ok Si Tiene Audio Hacer Cirugía En La Calle Después De Un Apagón De Dieciséis Hora Municipio Santo Domingo Norte Pon El Cuentocito De El Director Si Está Hablando De 12 Y 14 Hora Diario Si Ya Nuestro Equipo De emergencia No Aguanta Este Puesto Entonces Queremos Que Esa Esa es la La clínica Ureña, clínica del doctor Ureña, en Santo Domingo Norte, salieron a la calle con las camillas en protesta por los largos y tediosos apagones. Presidente Abinader, presidente Luis Abinader, mire con qué tipo de funcionario usted tiene a la población encolerizada. Presidente Abinader, señor director, vamos a poner inmediatamente el cortecito de Andrés Cueto y con él nos vamos a la siguiente pausa para que el presidente vea con qué tipo de funcionario él está contando para la reelección. Ese muchacho debería estar hace mucho en su casa, destituido hace mucho, señor director. Vamos a poner el cortecito de Andrés Cueto para que el presidente Luis Abinader lo vea y entonces nos vamos, señor director, a la siguiente pausa, por favor. ¿Por qué el motivo de tantos apagones en el país, Andrés? ¿En el país? Sí, en la región norte, más o menos, y en la vega. No hay apagones. Estamos aquí hoy reconductando las líneas de seis circuitos de la vega y repotenciando las subestaciones de la vega, cambiándole la senda, para eliminar unos disparos que se estaban generando. Entonces no hay apagones en el país. La República Dominicana, los apagones, no tenían los peledeístas. Entonces ahora no hay apagones, no se va a la luz. No. Muchas gracias. Está bien, gracias. Gracias a usted. Constructora Lavi presenta sus proyectos habitacionales Célida Luisa 1, 2 y 3, situados en la exclusiva zona de Arroyo Hondo, justo detrás de la Embajada de los Estados Unidos. Apartamentos desde $77,700 dólares con 8.73 metros cuadrados. Penthouse de $145,900 y $149,900 dólares. Puedes apartar el tuyo con solo $2,000 dólares y con un mes para completar el 10%. Aprovecha la oferta de 18 pagos iguales sin intereses hasta entregar el apartamento. Trabajamos con el banco VHD, pero te damos la opción de elegir tu propio banco. Apartamentos con 3 habitaciones, 2 baños, estar familiar, closet para ropa blanca, sala, comedor, balcón, terraza, cocina con desayunador, área de lavado, cuarto de servicio, con baño y 2 parqueos. Proyectos habitacionales Célida Luisa 1, 2 y 3, en Arroyo Hondo, justo detrás de la Embajada de los Estados Unidos. Llámanos a los teléfonos 809-683-1888 o escríbenos al WhatsApp 849-353-1291. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con su programa Solo News, las noticias como son. Reiteramos, el resumen más completo de la televisión dominicana. Aquí usted ve imágenes que usted no ve en ningún otro programa de televisión, ni en ningún otro canal de televisión. Aquí, Solo News. Vamos a terminar, finalmente, señor director, con esta información. Ustedes saben que hace días, hace 5 o 6 días, se produjo un conanto de incendio en el departamento que aloja. Lo que son los documentos relacionados a las armas, el plan de regularización de los haitianos, o vamos a decir, de los extranjeros. Y otro tipo de documento importante para la seguridad ciudadana. Eso fue en el Ministerio de Interior y Policía. Ese departamento se produjo un conanto de incendio. Todavía no se ha especificado exactamente qué produjo ese incendio. Esta semana, el vocero de la Cámara de Diputados del Partido Fuerza del Pueblo, Tobía Crespo, pidió a los organismos del Estado hacer una investigación para saber qué pasó exactamente, cómo ocurrió ese incendio. Señor doctor, vámonos inmediatamente con el corte de Tobía Crespo, por favor. ...de interior en el huacal, como le llaman comúnmente. Y solamente hemos escuchado las informaciones de que fue un conanto de incendio. Las informaciones que hemos estado recibiendo, y aquí le solicito, presidente, que queremos los diputados que la pantalla pueda ser reparada, el dispositivo que falta, porque ahí nosotros podemos proyectar nuestras imágenes y nuestros videos y nos permite hacer mejor nuestro trabajo de fiscalización, porque una imagen dice más que mil palabras y un video se expresa solo. ¿Hola? Estamos trabajando con el... Ah, ok. Bien. Entonces, las imágenes que tenemos aquí, presidente, sobre ese incendio, vemos que destruyó por completo el data center del Ministerio de Interior en el tercer piso. Ahí se fue todo lo que es el cableado, los servidores, los equipos de comunicación, y necesitamos que los organismos de inteligencia del Estado y el propio Ministerio Público haga una investigación, porque el presidente de la República, preocupado por la seguridad... Ahí vimos al vocero de la Cámara de Diputados en la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, haciendo esa reclamación. Señor director, vámonos por último, señor director, un cortecito bien breve. La reclamación que hace el precandidato a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Oeste, Aquilino Serrata, a las autoridades, también gubernamentales, para que vayan a un silo de esa zona, por el auge y el incremento de los casos de dengue. Por favor, señor director, Aquilino Serrata. Muchas aguas, aburradas, muchas chacarras en la calle, pero también tenemos muchas basuras acumuladas, y por eso le preguntan a nuestras comunidades. Entonces ustedes tienen que ser protagón de eso. Aprovechamos para hacer un llamado a las autoridades y a las autoridades municipales que vengan y hagan una jornada de comunicación, una jornada de entrega de dinero, una jornada de limpieza, porque a este municipio le hace falta eso. Ahí vimos al precandidato a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Oeste de la Fuerza del Pueblo reclamando atención para los sectores y barrios de esta demarcación ante el incremento de los casos de dengue, que hay que lamentablemente reconocer que en Santo Domingo Oeste es donde más se han enfermado personas de esa dengue, lamentablemente. Amables televidentes, hasta aquí su programa Solo News. Recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, Miguel 0415, el periódico .do, Miguel Montes con Z, Miguel Montes con Z, on the scroll, y nuestro canal de YouTube Solo News con Miguel Montes. Y recuerden, amables televidentes, que todo, absolutamente todo lo que hace nuestro Dios es perfecto. Nos vemos en la próxima semana. Si, soy yo. No creas que estás durmiendo. Ni que estás en el pasado. Para Mundo Visión, Miguel Montes. Ahora volví. Te pondré al tanto de las principales informaciones, en fin, para presentarte las noticias como son. Con mi estilo único e inconfundible.